Bienvenidos a un nuevo video de unboxing de review en el cual vamos a estar haciendo la reseña de la figura de acción del Dr. Octopus, uno de los villanos clásicos de Spider-Man en su diseño clásico, lo cual está muy padre y por eso mucha gente le gustó y esta de las figuras de acción de esta web de SPDR que más se vendieron, más difíciles de conseguir son entonces realmente es grandioso poder obtenerla y bueno, viendo la parte frontal de la caja podemos ver con mucha claridad lo que es la figura de acción y sus accesorios aquí en la parte de abajo podemos ver que dice Spider-Man, Dr. O y en la parte de arriba podemos ver que pertenece a la serie de SPDR, aquí podemos ver el logo de Spider-Man y en la parte de abajo podemos ver que está hecho en China en la parte lateral podemos ver un arte de Dr. Octopus que luce muy bien en la parte de atrás podemos ver una fotografía de la figura de acción con la descripción que dice Otto Octavio se equipa con sus cuatro tentáculos mecánicos como el genio malvado Doc Ock y aquí en la parte de abajo también podemos ver la serie de SPDR, esta Villa Figure ya la reseñamos muy bien pues ya que tenemos a nuestro Dr. Octavius, Octo Octavius fuera de su blister y lo que podemos ver es que tenemos muchísimos tentáculos que es obviamente el arma principal de este personaje que lo hace muy interesante y primero vamos a checar lo que son los accesorios y tenemos cuatro tentáculos de un material plástico suave, este material no es moldeable lo que quiere decir que no podemos ponerlo en la forma que nosotros queramos hay muchas personas que han pedido que internamente tenga un cable de esos que nos permite poder definir la forma nosotros como lo hacía Toivis anteriormente como lo hizo con la Sentinela y con Omega Red pero bueno Hasbro no ha hecho eso realmente ellos prefieren darnos una forma ya definida de los tentáculos para los personajes que así lo requieren y bueno eso es a lo mejor un punto en contra porque no tenemos muchos puntos de articulación en lo que son los tentáculos, tenemos dos largos que serían estos que son con formas diferentes y bueno aquí tenemos uno de los de lo que son las tenazas, aquí las podemos ver bien aquí se ven muy bien y estas tenazas tampoco tienen articulación aquí pareciera que tiene como un tipo de unión pero la verdad es que no hay unión no hay tal unión ahí simplemente es como que la forma y bueno el plástico como tal está es una sola pieza, es un solo moldeado entonces luce muy bien por lo menos tenemos un poco de detalle en la parte interna de color azul que luce muy padre, se ve muy bien pero si no tenemos ningún tipo de articulación en lo que son estas partecitas de aquí y bueno para poder ponerlo en nuestra tenaza simplemente es en esta unión tipo bola aquí la unimos lo ponemos y listo si tenemos giro lo podemos girar a lo mejor mover un poquito hacia abajo un poquito hacia arriba tiene un poquito de juego lateral y obviamente pues puede girar 360 grados pero no tenemos más articulación fuera de ello y también tenemos dos tentáculos de menor dimensión también con formas parecidas pero un poquito, un poquito diferentes esta tiene un ángulo más cerrado esta también tiene la tenaza por separado simplemente se la ponemos de la misma manera y listo aquí ya tenemos las tenazas de Dr. Octopus listas para que se le puedan colocar y bueno y nuestro Dr. Octopus aquí lo tenemos también y vamos a checar los detalles primero lo que podemos ver es en el área de la cabeza vemos que tiene estos lentes en lo que es la cara y pareciera que se los podemos levantar ahí podemos ver un ojo ahí podemos ver el otro realmente los ojos no lucen nada mal debajo de los lentes el problema es que los lentes están pegados aquí en esta parte lateral y en esta también por lo cual no los podemos quitar solo podemos levantarlos un poco y bueno eso a lo mejor Hasbro lo hace con el afán de que no se pierda esa pieza pero yo creo que estaría padre que pudiéramos quitar a lo mejor tuviera algún tipo de diseño que nos permitiera ponerlo sin preocuparnos porque se estén cayendo a cada rato pero bueno eso es lo que tenemos podemos ver la parte del cabello con ese peculiar peinado pues luce bastante bien la verdad es que podemos ver los detalles de los cabellos en la parte superior y luce bastante bien definido realmente estas partes de diseño luce bastante bien el que es la parte corta del cabello también tiene algunos detallitos por ahí que se ve muy bien realmente muy bien hecho en cuanto a lo que es la cara pues si vemos muchos detalles faciales vemos muchas arrugas vemos que están mostrando los dientes y las arrugas que se hacen alrededor de la boca como se ensancha la nariz el color de los dientes realmente luce bastante bien lo que es la escultura de la cara de nuestro doctor Octavius Octo Octavius luce bastante bien y bueno sabemos que es un personaje pues que es no es tan atlético como el resto de los villanos o superhéroes y eso se nota en este molde que no está nada mal en cuanto a aplicación de pintura pues podemos ver también muy buena aplicación de pintura está con se usaron colores clásicos bueno está amarillo el verde y bueno y en colores mates lo cual también es muy bueno porque los colores brillantes como que no van con este tipo de trajes luce bastante bien podemos ver mucha escultura en lo que son las arrugas que tenemos aquí en las partes del cuello también aquí en lo que son los brazos vemos muchas arrugas en esta parte de aquí también en esta parte del guante se ve bastante bien tenemos como que la marca de la costura que va en la parte de medio de su traje también aquí en las partes laterales vemos también este cinturón que tiene también sus arrugas por acá todo ese trabajo de escultura que tiene el traje del doctor Octo Octavius aquí en la parte de atrás podemos ver que es donde se pueden agregar lo que son las tenazas y luce bueno obviamente si es algo que resalta mucho la vista pero bueno ya poniendo las tenazas no se ve tanto así ya luce mejor pero lo que es escultura y color yo creo que luce bien también aquí podemos ver en la parte de la pierna más arrugas muchísimo más acá también aquí pegado a las botas en las botas también podemos ver algunas arrugas podemos ver mucho detalle de costura también aquí en las botas en la parte de medio en esta parte de las orillas también aquí en el guante podemos ver costuras entonces realmente es un trabajo aceptable yo creo que luce bastante bien en cuanto a lo que es calidad de molde en cuanto a lo que es la escultura de la figura luce bastante bien y creo que sí le pusieron mucho empeño en hacerlo lo más realista que se pueda y realmente no no es una figura que decepciona en lo absoluto luce bastante bien me gustan mucho los detalles faciales que tiene en cuanto a articulaciones vamos a checar primero la cara vemos que el doctor Octavius realmente ya no puede hacer más hacia arriba la cara eso es todo lo que da realmente aquí ya chocó lo que es la parte del cuello de la cabeza con el cuello puede bajarlo hasta esta altura que también es casi nada realmente es muy poco la puede girar 360 grados tiene muy poco juego lateral realmente es bastante poco puede levantar los hombros hasta esta altura lo cual no está nada mal obviamente puede girar 360 grados el hombro tiene giro de 360 grados en el bíceps doble punto de articulación de lo que es el codo que debido a esta musculatura de aquí no le permite ir más allá de los 90 grados bueno un poquitito más allá de los 90 grados pero no es la gran cosa tiene giro de lo que es la mano 360 grados la puede subir hasta esta altura la puede bajar hasta esta altura lo cual está bien lo mismo del otro lado del brazo tenemos giro de 360 grados en lo que es el abdomen no tiene giro de cintura eso si no tiene yo creo que el giro del abdomen puede porque lo tiene bastante amplio miren ese movimiento que tiene aquí yo creo que si puede como tal absorber en cierto punto y justificar el por qué no se tiene el giro de la cintura realmente no está nada mal este giro de abdomen que tiene tiene mucho grado de movimiento puede abrir las piernas hasta esta altura lo cual está bastante bien es muchísimo puede patear hacia atrás y hacia adelante estas alturas lo cual hacia adelante está muy bien hacia atrás no es mucho pero bueno realmente no está tan mal aquí lo podemos ver hacia adelante esta es altura hacia adelante hasta aquí atrás hasta acá es muchísimo más adelante que atrás pero realmente no está nada mal tenemos giro de 360 grados en lo que es el muslo doble punto de articulación en la rodilla que nos permite hacer esta flexión que está muy bien tenemos giro de bota si 360 grados puede mover el pie hasta arriba hasta este punto hasta abajo hasta este punto y también tenemos mucho movimiento lateral lo que está bastante bien y ahora vamos a ponerle los tentáculos para ver como luce y como se pueden articular los tentáculos en el doctor bueno y para colocar los tentáculos simplemente aquí en la parte de espalda vemos que tenemos esta punta simplemente colocamos así los largos van en la parte superior y los cortos van en la parte inferior lo que tenemos es que pueden girar con cierto grado obviamente pudieran hacerlo pudieran hacer un giro de 360 grados si no estuvieran los otros tentáculos realmente no se siente que se salgan tan fácilmente si hay que darle un jalón fuerte entonces luce muy bien y así es como luce de frente nuestro doctor octopus con lo que son sus tenazas a lo mejor algún tipo de articulación medio nos hubiese ayudado a poder girar más que nada y controlar lo que es la orientación final de estas de estas tenazas de aquí pero bueno eso no se puede yo creo que es un punto que Hasbro lo hubiese ayudado más en cuanto a articulación de esta figura pero no luce nada mal obviamente puedes moverlos hacia adelante y hacia atrás las tenazas no se sienten los tentáculos no se sienten tan pesados de hecho se sienten muy ligeros y no se siente que se le está agregando mucho peso en la parte de la espalda al doctor octopus entonces pero si digo si pueden generar que si tú tratas de poner una posición en la que esté articulado con su articulación de abdomen hacia atrás que los tentáculos hagan que el peso se vaya para atrás y no pueda mantenerse de pie si se siente cierto peso aunque no mucho si hubiese Hasbro dado tentáculos con cable por dentro para poder posicionarlo nosotros mismos como lo hacía Hasbro el peso hubiese sido bastante en la parte de la espalda y si rápidamente se hubiese caído realmente si nosotros vamos por unas tentáculos de los que Toybiz perdón daba con sus figuras de acción esos se sienten pesados entonces yo creo que por ahí va también la parte de Hasbro decidió no hacerlo así pero no luce tan mal aquí lo tenemos el Dr. Octo Octavius tiene una altura aproximada de unas 6 pulgadas exactas que son aproximadamente unos poquito más de 15 centímetros casi unos 15 centímetros y medio realmente es como una altura estándar el personaje no es tan alto en cuanto a las los tentáculos de Dr. Octo cada uno tiene una pequeña indicación de a qué lado pertenece y si pertenece arriba o abajo podemos ver que en cada uno de ellos tenemos una inscripción que nos indica cada uno de ellos tiene lo mismo entonces con eso podemos saber dónde pertenece cada uno de los tentáculos pero sabemos que nosotros podemos colocarlos a gusto para que se acomode mejor según la pose que queremos del Dr. Octopus lo que son los tentáculos más largos tienen una longitud aproximada de unos 19 centímetros lineales que son como 7 pulgadas y media lineales llegando hasta la punta de lo que es las tenazas entonces realmente es muy buena altura lo que tiene cada uno de estos tentáculos largos y los pequeños curvados aproximadamente tienen una longitud de unas casi 10 pulgadas que son como unos 26 centímetros poquito más de las 10 pulgadas unos 26 centímetros lo cual está bastante bien y si la medimos de forma lineal pues realmente no es la gran cosa medirá unas unos 9 centímetros de forma lineal lo cual es bastante considerable y si demimos de este ángulo pues tenemos unos 2 centímetros unos 12 centímetros y medio llegando hasta la punta de la tenaza lo cual está bastante bien si hacemos un comparativo de tamaños podemos ver que el Doctor Octopus es un poquito más bajo que el Spiderman de traje de simbionte de la serie de Sadman si podemos ver que le llega más o menos como la altura de la mitad de la cabeza lo cual es una muy buena representación debido a que el personaje de Doctor Octopus no es un personaje tan alto entonces luce bastante bien en comparación de alturas bueno amigos y que les parece esta pose del Doctor Octopus enfrentándose al Spiderman con el simbionte negro verdad que luce genial realmente las articulaciones del Doctor Octopus nos permiten hacer muchos movimientos realmente no es un personaje tan flexible pero las articulaciones nos permiten hacer movimientos de gran variedad de libertad entonces realmente vale muchísimo la pena espero que les haya gustado muchísimo este video que les haya gustado